Estoy muy orgullosa de ustedes por ir a este viaje. Se van a divertir mucho. Y recuerden, si algo los persigue, corran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece una idea tonta. La pared mide 12 metros. ¿Crees que la haya escalado? Depende. ¿De qué? ¿De qué clase de dinosaurio inventaron en el laboratorio? Evacuo en la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva. ¡Ay, Dios! ¡Corran! ¡Suscríbete al canal! ¡Cрез no puedo! ¡Aro! ¡Así, Dios! ¡áo! ¡Gracias!